Campaña Educativa de Salud Oye, tú sigues en el celular ¿Hasta qué horas vas a estar ahí? Mañana tienes que ir al colegio Ya, mamá, ya, pero no me lo repita Ya, si no te lo repito, pues entonces te vas a ser... Señora, disculpe, señora Díjelo, no insista Su plan es matar todas sus neuronas Y así vivir menos Y a ti bien te veo Es más, voy a cargar el celular Para que no se te acabe la batería Y tú quieres vivir menos Entonces chatea toda la noche Es más, no duermas Duerme ocho horas al día Más que salud Llevamos vida Una campaña de tus amigos adventistas